Quien habló bien fuerte fue el magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano. El magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano, también defendiendo por supuesto, yendo en contra, le da una, pero una cátedra a López y a los chairos, y aparte me parece que les deja muy claro. Escúchenlo, porque esto, esta capsulita, este pedacito, vale oro. Escuchen al magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano. Soy el magistrado Víctor Hugo Díaz Arellano. 49 años de servicio y días más en el Poder Judicial de la Federación. Aquí hay carrera judicial. Entré como mecanógrafo en Lecumberri y llegué a ser magistrado. Ninguna acción política, ningún acto de servilismo, ni obediencia a los intereses mezquinos de partido o persona alguna. Somos independientes y somos autónomos. Somos gente honrada. Muchas gracias. Tercer día de protesta, primer día de jueces y magistrados que se suman ya de manera formal. ¿Cuál es la inconformidad? La inconformidad no son los privilegios. Quieren destruir el imperio del derecho, el orden jurídico, y algo que tenemos que dejar a nuestros hijos, así sea con prestar nuestra vida y el sacrificio de todo lo que hemos hecho. El juicio de amparo no puede ser destruido. Tú, presidente, no lo vas a lograr. Es el arma que tiene el ciudadano común y corriente para defender la Constitución y sus derechos. ¿Cuál sería el llamado que harían directamente a las autoridades de cara a esta reforma? Las autoridades que están enfrente sabemos que son una simple oficialidad de partes. Son un cinismo que llega a la perversidad obedeciendo a una criatura diabólica que lo único que quiere es la destrucción. ¿Y por qué consideramos que es una venganza política? Porque se le obligó a que fueran vacunados los niños con incapacidades en la pandemia. Porque se le obligó a que diera medicamentos a los niños con cáncer. Porque se le dijo que no destruyera la selva, que no destruyera los mantos acuíferos, que no se robara las afores. Eso es lo que ha dicho el Poder Judicial. Es una venganza política de una criatura diabólica seguida por Real, por Mier, por Saldívar, por Cordero, por Sandoval y Ojeda, que la única aspiración de su vida es ser esclavos serviles del amo sexenal. Ya sabemos que hay una encargada del despacho y ha reiterado que así será en adelante. México no te lo va a permitir. Viva el Poder Judicial de la Federación. Vivan los hombres y mujeres que son muestra de honestidad en este país. He dicho muchas gracias. ¡Guau! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digo, la postura de Víctor Hugo Díaz Arellano, magistrado, la verdad es que es una joya. Se lo dije, es una joya.